a los mexicanos. Y ya está con nosotros Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica en una semana, pues, de 50 años. Adrián, ¿cómo estás? Así es, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenos días a todo el auditorio. Buenos días a Blanca. Muy bien. 50 años, Jaime. ¿Qué ha pasado hace 50 años? Hoy, 6 de octubre. Ya me ha pasado el 2 de octubre. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué tienes en tu memoria? Muy buena pregunta. Lo que tengo en la memoria es haber regresado de una ciudad de provincia donde fui enviado por mi familia. Para esto vale la pena decir, yo estaba en primer año de ingeniería en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. O sea, ¿te tocó todo verlo desde adentro? Me tocó, como muchos, parcialmente. Algunos sí de la escuela estuvieron participando durante todo el movimiento. Algunos, como tal vez haya sido la mayoría de mis compañeros, los padres nos retiraron de la Ciudad de México, del Distrito Federal de aquella época. Y muchos otros regresaron a sus lugares de origen. El Instituto Politécnico Nacional tenía una población estudiantil importante que venía de provincia. Regresaron y algunos otros, pues, se dedicaron a estar en su casa. O sea, a ti te mandaron, te sacaron de la ciudad por tu seguridad. Así es. Oye, y en esa época, el debate hoy, 6 de octubre de 1968, era, ¿México va a organizar las Olimpiadas? ¿Cómo lo puede hacer después de lo que va a poner? Es muy interesante porque, a final de cuentas, yo soy egresado de la Escuela Vocacional Número 2, la que está en la Ciudadela. Y en 1968 estaba yo en Lecime. Los eventos ocurren en la Ciudadela, donde yo estuve como alumno. Y la verdad es que para la mayor parte, aquí esto es importante decirlo, la mayor parte de los estudiantes, en un principio no se involucran en esto. O sea, de hecho, es siempre una minoría de estudiantes la que se involucra. Muchos prefieren mantenerse a un lado. En margen. Y lo que era claro, era el reclamo principal, era la violencia con que habían sido tratados algunos de nuestros compañeros en la entrada a la Escuela Vocacional Número 5, donde hubo golpes. Pero yo en la Ciudadela recordaba muy bien a los granaderos de la sexta delegación que estaban en Revillagigedo y que constantemente andaban o deambulaban por ese primer cuadro. Y había ciertamente de repente algunas pequeñas diferencias entre los estudiantes de cabello largo, etcétera, etcétera, y los granaderos o los policías. O sea, no había una circunstancia, digamos, de buen trato. A veces, yo diría, por un autoritarismo mal entendido en aquella época sobre los jóvenes de aquella época. ¿Y qué es lo que trae hoy en día el Gabinete de Comunicación Estratégica 50 años después? Vi una encuesta bien interesante, seguramente tú la leíste, Adrián. En el financiero, 50 años después, mucha gente ya... Así es, mira, teníamos que abordar este tema de diferentes lados porque se han hecho muchas encuestas. Son 50 años. Lo que se ha escrito, Jaime, y lo que se ha dicho es muchísimo. Y lo que se ha escrito generalmente es por personas que no estuvieron. O sea, la cuestión es que Elena Poniatosca en la noche de Tlatelolco ya no estuvo. Ella recopila una serie de datos y entrevistas. Monsiváez hace algo también. Octavio Paz en postdata hace también algo más. Y entonces hay una serie de lecturas, lecturas y lecturas. Yo creo que a final de cuentas la verdadera historia tal vez no se haya contado. Cada quien tiene un 68 en su cabeza según lo haya vivido. ¿Más ideologizado? Yo diría que ahorita ya más idealizado. Y esta fue la faceta con la que quisimos entrarle al territorio de esta encuesta en Gabinete de Comunicaciones Estratégicas. Mira, la primera pregunta, Jaime, para avanzar sobre esto es nuestra lámina número dos. Y yo quería ver qué tanto la idealización se ha venido dando a lo largo de estos 50 años. La primera pregunta fue ¿cómo definiría a los jóvenes de hoy en día? Jaime, aquí está algo muy interesante. Fíjate, 600 mexicanos adultos entrevistados en toda la República por la vía telefónica hace apenas unos cuantos días nos dijeron estas frases adjetivales sobre, o adjetivos sobre los jóvenes. Están desubicados, desorientados los jóvenes de hoy en día. Son irresponsables, son rebeldes. Algunos dicen son conscientes, son ignorantes, son liberales. En fin, hay un montón de apreciaciones adjetivales muy negativas respecto a la juventud de hoy en día. Y cuando les preguntamos ¿cómo definiría a los jóvenes de 68? ¿ok? A los jóvenes de 68. Mira, nos dicen que eran luchadores, éramos valientes, pues porque me tocó, es mi generación, idealistas con ideales, rebeldes, interesados por cambiar el país, liberales. Ahí dejo nada más esta expresión de cómo han cambiado las perspectivas. ¿Y en un país donde se podía ser joven y luchador? ¿Se podía ser joven y valiente? ¿Se podía ser joven e idealista en el 68? Era difícil, era difícil, había un ambiente de escasas libertades. Porque hoy, hoy vemos, y hoy podemos decir, bueno, hay jóvenes que tienen programas en radio, en televisión, a través de las plataformas, y hoy pueden decir lo que quieran. Así es, así es. Muchas veces, de manera muy irresponsable en ocasiones. ¿Ok? Pero hay esta libertad, pero no existía. Pero eso, ¿qué pasa si alguien decía, una de las cosas que hoy oye es en los medios de comunicación? Ahorita regresando, me dices, vamos a una pausa, estamos con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica con una encuesta muy interesante del 1968. Vaya charla que tenemos aquí fuera de micrófonos con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. A ver, Adrián, nos quedan cinco minutos. ¿Qué nos queda? Vamos. Vamos, mira, la siguiente pregunta, la lámina número cuatro, es amplísima la encuesta, está en www.gabinete.mx, ¿cree que existe alguna similitud entre los jóvenes de hoy en día y los que participaron en el movimiento estudiantil? Fíjate que sí, nos dice un 44.6%, esto me llama mucho la atención, que sí existe, aparte de ser jóvenes, los de ahorita con los jóvenes de aquella época, que son ya ahorita todos en general entre 65 y 75 años de edad, los que participaron en el movimiento, contra los jóvenes ahorita de 15 a 20 y tantos años, dicen que sí. Y los que dicen no, no, no se parecen ya a los jóvenes y hay esta percepción de cierta, digamos, como anestesia de la juventud en términos de cuestiones sociales. A mí me parece que es una percepción probablemente equivocada, pero mucha gente nos dijo es que los jóvenes de hoy en día, lámina cinco, ya no luchan por sus derechos, los jóvenes de antes tenían ideales, son diferentes los intereses que tenían, en fin, no hay como algo muy predominante, nada más que hay una cierta parte de la población en México que piensa que los jóvenes ahorita son más centrados en sí mismos, más apáticos en términos sociales y más buscando, digamos, los beneficios rápidos de aprovechar su juventud, de aprovechar su tecnología, entonces, simple y sencillamente no hay claridad de estas diferencias. Me voy a ir hacia la lámina número ocho y ya voy a entrar. Lámina ocho. Voy a dejar esta cuestión de los jóvenes de ahora contra los jóvenes de antes y estas diferencias y una pregunta que era necesaria, ¿qué es lo primero que piensa cuando escucha 2 de octubre no se olvida? Obviamente, la matanza del 68, represión, abuso de poder, tratelolco, matanza en tratelolco, en general, eso va a dominar las percepciones de todas las personas y son muy pocos los que nos dicen no saber algo del 2 de octubre, no se olvida, pero en esencia es un asunto trágico. esto ya quedó implantado en la memoria de prácticamente toda la gente joven que hemos entrevistado, la lámina número nueve, ¿quién cree que fue el principal responsable de aquel suceso? Gustavo Díaz Ordaz, el presidente Gustavo Díaz Ordaz en ese entonces, 48.4, el gobierno, hoy diríamos, fue el estado, o sea, pensando en Ayotzinapa, 26.9% y Luis Echeverría 7.4%, a lo largo de 50 años el imaginario colectivo ya decidió que esa es la suerte histórica, ¿qué va a pasar dentro de ese cuarenta y tantos años de Ayotzinapa? No lo sabría si se preguntara esto en ese momento, ¿quién fue el responsable? Y es cómo va quedando las cosas, terminamos ya prácticamente con esta, el movimiento estudiantil está quedando en el olvido, el 68 está quedando ya en el olvido, es nuestra lámina número 10, pues 41.9% de la población dice sí, ya se está quedando en el olvido, ya no es parte importante, salvo que los medios lo dicen y unos cuantos organismos siguen proyaciendo que no se quede esto perdido. Cada 2 de octubre, ¿no? Cada 2 de octubre, así es. No vives el año con el movimiento, lo vives el 2 de octubre. El 2 de octubre, días previos, ahí recuerdo siempre efemérides sobre lo que ocurrió en el 1968 y sobre todo esta cuestión como idealizada de que el 68 fue un parteaguas que transformó a la sociedad mexicana. Eso todavía hay que plantearlo como algo que tenemos que verlo en su verdadera dimensión. No todo, no toda la población mexicana se volcó hacia eso. El 2 de octubre estaba eso y el 12 de octubre era la inauguración de las olimpiadas y la gente estaba en el estadio haciendo cosas y muy feliz porque era parte de la vida. La primera mujer que le prendió el pevetero. Exactamente y bueno, pues ya terminando con esto la pregunta por qué cree que este suceso se está olvidando, la gente nos dice pues ya pasó tiempo, ya no se le da importancia. Adrián, ¿dónde pueden ver todo esto? Todo en www.gabinete.mx esta síntesis en tu twitter? Perfecto. Perfecto, es Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica con el sentir de la sociedad mexicana 50 años han pasado de aquel 2 de octubre. Gracias Adrián, muy buenos días. Gracias a ustedes. Vamos a pausa.